¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy 7! En este capítulo por fin vamos a hacer una cosa que llevábamos mucho tiempo esperando. Pero antes que nada, tenemos que ir por una cosa por si acaso. La persona a la que vamos a ver es el viajero de Calm, que más adelante tendremos que darle otros dos objetos, ¿vale? Pero de momento solo le vamos a dar uno y ahora veréis por qué. Desde hace unos pocos días el mundo ha cambiado por completo. Meteo tapa al cielo, esos monstruos acechan a todo lo que se ponga por delante. Muchos de mis amigos han perdido la vida. Creo que haré un viaje para orar a sus almas. Un mapa del submundo, se rumorea que se halla en un barco hundido, la guía turística. Una rosa que florece cada mil años en el desierto, la rosa del desierto. Y un arpa que calma el corazón de todo aquel que la escucha, el arpa terrestre. Ni nadie que pueda traer esas cosas para mí. Vale, este hombre quiere estos tres tesoros, ¿vale? Así que le vamos a dar uno de ellos. Podemos darle el segundo, que es la rosa del desierto, que ya la tenemos, pero de momento le vamos a dar este. ¡Oh, es la guía turística! Te la cambio por esta materia subacuática que tengo. ¿Qué te parece? Lo cambio. Trato hecho. Y ahora os voy a explicar por qué esto tiene su cosa. A ver. Ahí está. Te la tira al suelo. Esta es la materia subacuática. Te permite respirar debajo del agua. Ahora es tuya, úsala bien. Vale. Pues mirad, gente. Os voy a decir cómo nos vamos a equipar, ¿vale? Armas finales. Ya está. Porque decimos, hostias, arma esmeralda da un huevo de AP. Da igual. Teniendo el lugar ese donde yo estuve leveando en directo, da igual. O sea, realmente podéis prescindir de ello, ¿vale? Así que coged lo más fuerte que tengáis. Las armas finales. De armaduras. Esto se llama cesador, ¿vale? En la traducción original. Pero la traducción se llama indomable. Recordemos que se la robábamos a Ruda, Eva... Ay, Eva. Eva. No, Eva, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? ¿La chica? Elena, coño. Sabía que empezaba por E. A Ruda, Elena y al otro. A... El pelirrojo. No me acuerdo cómo se llama, ¿vale? A los turcos, vamos. Y... De esto, cinta, si podéis ir los tres. Pero si no podéis ir... Bueno, en realidad, no. En realidad... Tontería, ponerle cinta porque no hace cambios de estado. Pero a ver... Yo qué sé. Es que realmente... Causa prisa al portador. Yo qué sé. Sandalias al mes mismo, ¿vale? Vale. Y ahora os voy a decir qué materias vamos a llevar. Con cloud, magia maestro para tener gravedad. Gravedad plus y gravedad plus plus. Con cuadrimagia. Y magia doble, ¿vale? Esta va a ser una de nuestras estrategias. Y aquí un bit plus. El bit plus lo llevan todos, ¿vale? Todo así. Vale. Con ella, invocación maestro. Absorción bit para curarse. Aunque estoy pensando ponerle otra cosa. Invocación doble para hacerla dos veces. Y el bit plus, ¿vale? Y este que tenga, comando maestro para tener también mímica. Ataque final. Fénix por si nos matan, ¿vale? Si nos matan a Barret. Que Barret resucite a todo el mundo. Y bit plus, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? A ver. La materia subacuática se la ponemos a Barret. Y a cloud le vamos a poner objeto doble. Que eso no está en lo de los comandos. En la materia de comandos no está objeto doble. Así que, sin más dilación, se lo ponemos. Perfecto. Una vez explicado esto. Tenemos que tener omni-elixires a punta pala. O sea, esto es así. Porque este bicho nos va a quitar mucha vida. Igual que nosotros a él. Pero nos va a quitar muchísima, muchísima vida. Así que... Eso. Archivo. Yo qué sé, tío. Vamos a guardar... Aquí no. Aquí. ¿Vale? He estado probando a ver si podía con ella bien. Y sí, puedo bien con ella. Vale. Podríamos hacer otra cosa con Tifa, ¿vale? Podríamos ponerle además Mímica. El problema es que tenéis que poner las materias únicamente necesarias. Porque tiene un ataque luego que te quita 1111 por cada materia que llevas. Es decir, si llevas 9 materias o más, la muerte del personaje es inevitable. ¿Vale? Así que... Llevad lo menos que podáis. Lo justo y necesario, literalmente. ¿Vale? Es una norma en este combate, ¿vale? Ahora vamos a coger el submarino. Y os digo. Tenemos que chetar de bebidas héroe a Tifa. Y bueno, si podemos a los demás también. Pero la prioridad es Tifa, ¿vale? Bebidas héroe o saleroicas dependiendo de si estáis jugando con el juego bien traducido o con la versión oficial. ¿Vale? Vamos a pelear con arma. Normalmente tendríamos 20 minutos, ¿vale? Pero ahora mismo no tenemos... No tenemos tiempo de... No tenemos tiempo límite. Así que nada. Sin más, vamos para allá. A ver. El primero tiene que ser Cloud. Vale. Así que es el más... No, no es el más rápido. Cloud. ¿Qué haga? A ver. De momento tiene los ojos cerrados. Es importante lo de los ojos porque... Ya veréis por qué. Porque cada ojo nos quita un porcentaje de vida y un porcentaje de PM. Es muy tocho. Vale. Sales heroica sobre Tifa, pero vamos, como si no hubiera un mañana. ¿Veis que nos ha quitado a media vida ya de entrada? Vale. Tiro esmeralda que se come a Tifa. Mira, Cloud ya ha muerto. Vale. Ya tenemos las sales heroicas sobre Tifa, ¿vale? Revivimos a Cloud, que el pobre se ha quedado un poquito en la mierda. Y ahora vamos a usar un Omni Elixir. Sin pensárnoslo mucho, ¿vale? Porque si nos lo pensamos... Al final acaba esto. Y aquí viene la gracia del asunto. Tiro esmeralda, bueno. Sin miedo. Doble. ¿Vale? Hacemos Mímica y hacemos Mímica. Cada golpe le va a quitar 9.999. Y además va a dar 8 veces, ¿vale? Porque tenemos magia doble con cuadra y magia. Son 8 golpes. El caso es que gravedad a veces falla. Cuando la tira Cloud, no. Pero he visto que cuando hago Mímica sí que falla a veces, ¿vale? Nunca me he cargado arma esmeralda en... Antes... O sea... Actualmente no me he cargado arma esmeralda, ¿vale? En cuanto... Espérate. A ver si no me mata alguno, ¿eh? En cuanto me... Vamos. En cuanto me cargue a esta arma esmeralda me va a dar el logro. ¿Veis que es un huevo de daño? Contad que son 800.000 de daño. 800.000 me acabo de pasar. Serían 80.000 de daño por cada personaje en el turno. Lo que pasa es que Tifa ya ha fallado uno. Serían 150.000 le hemos hecho. 160.000. 170.000. 180.000. Tiene un millón de vida, ¿vale? 190.000. Ahora serían 200.000. 210.000. 220.000. 230.000. Vale. Y ahora vamos a usar... Ojo aquí, ¿eh? Porque nos puede... Destruir. Muy fuerte. Cuidado, ¿eh? Esto quita un huevo. Lo habéis visto, ¿no? Lo que quita. Bueno. La sal heroica sobre él. Aquí. Los caballeros de la mesa redonda para que... Porque habéis visto que han aparecido unas esferas en sus hombros. Eso es que se le abren los ojos, ¿vale? Son muy peligrosos. Vamos a hacerle esto para atacar antes de tiempo. Ya veis que... Es prioritario el turbo. Es prioritario el turbo. Entonces... Ya veis que he quitado un huevo de daño y de PM. Si nos da con lo de los ojos. Entonces... Nuestra prioridad es cerrarlos, ¿vale? Creo que le he hecho dos críticos seguidos. Si podemos cerrarlos rápido, mejor. Veis que... Vamos a tirar ya un Omni Elixir más. No os preocupéis que si tenéis lo de curarnos... O sea, madre mía. Si tenéis lo de clonar objetos, lo del... El este... El objeto W. Con el... Sin la traducción podéis clonar objetos. Si no, pues... Bueno. Igualmente... Veis que ahora aquí quitamos 9.999. Pero si no hubiéramos echado los... Las cuatro bebidas heroicas... No hubiéramos quitado 9.999. Por cada golpe, ¿vale? Es importante. Y ahora directamente podemos hacer con Barret mímica. Lo que pasa es que... Me quiero esperar... Bueno. Es con Barret con el que he hecho... Ahora con este vamos a hacer otra vez gravedad. Porque ahora Barret, si no me equivoco, va a curar, ¿verdad? Todavía tienen que salir los caballeros que quedan. Más Arturo, que es el último. Y luego otra vez la invocación. Es mucho daño el que hacemos actualmente. Directamente no se puede ser más OP en el juego. Se puede, pero... Es raro. Le hemos roto los cuatro ojos, obviamente. Y otro ultimátum que se los va a comer él. Lo que estoy esperando... A ver si Barret lanzaba un Omni Elixir. Porque si es así... Bien. Realmente las bebidas héroes solo las necesita Tifa porque es quien... Quien lanza caballeros de la mesa redonda cuando hace falta, ¿vale? Pero por lo general prefiero usar gravedad. A ver, esta táctica es un poco sucia, pero bueno, es lo que nos da el juego. Que es un poco aburrida, sí. Pero bueno, voy a usar varios recursos. En plan... Caballeros de la mesa redonda... Realmente solo lo voy a usar cuando abra los cuatro ojos. Para cerrarlos rápido, básicamente, porque no queremos morir. Y poco más. Y este combate, bueno. Así es fácil, realmente. Ya le habremos quitado cerca de la mitad de la vida, si no me equivoco. Ahora, cuando le hagamos lo de gravedad otra vez... Es un huevo de vida lo que le quitamos. Este combate... Debería terminar en menos de 20 minutos. Vale, sí. Perfecto. Luz esmeralda. Hacemos mímica. No nos quitará mucho esto. Bueno, ¿qué coño? Esto nos quita un huevo. De igual, de todas formas, tenemos... Mirad. Ha llegado al límite de los tres, de golpe, ¿sabes? Ahora se va a comer... Cerca de 160.000 de daño de nuevo. O sea, que realmente... Muy gracioso como lanza... Es más, incluso podríamos soltarle el Omniglass ya, ¿eh? Pero me voy a permitir el lujo de tomarme las bebidas, ¿eh? Ahora Barret nos curará. Mirad, ha fallado uno. No sé por qué a veces falla. Tiro esmeralda. ¿Para quién? Para Claude. Me ha matado. Me ha matado. A ver... Con la Fénix... A Claude. Y justo después... Omnielixir. Porque hace el tiro esmeralda este. Ya os digo... Aquí es cuestión de no cortarse con el tema de los Omnielixires. Porque es que es daño tras daño tras daño. Ah, vale. Que han vuelto los... Los ojos de mierda, ¿no? Uy, 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 uy. Creo que no llegan a matar... Los ojos. Ay, mierda. Pero me va a hacer el contraataque, ¿verdad? Igual no debería... Lo bueno es que le quita... Aunque no hagamos crítico, le quitamos 9999 por cada golpe. Entonces eso mola. A ver, a ver. A ver si no me llevo un golpe de la parra. Venga, venga. Sobrevive. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Sale heroica para Claude. Ahí está. Y hacemos mímica. Ah, esto es lo de las materias. No hacemos mímica. Aquí un Omnielixir otra vez. ¿Veis que ha quitado 5555? Y encima se cura, que es la gracia de todo esto. Venga, tírate las dos bebidas heroicas, please. Venga, venga. Sobrevive, porfa. Vale, vale. Tira el Omnielixir. Macho, vamos a tirar esto ya, porque me está tocando las narices. Entonces, Esmeralda... Ahora tiramos el Omnielixir, pero del tirón. Porque ahora nos está teniendo un poquito bajo control. Las cosas como son. De todas formas, lo bueno es eso. Que si muere Barret, resucitamos todos. Pero no hay que confiarse. No hay que confiarse para nada. Ha muerto un ojo. A ver. Objeto. En el Exil ya, tío. Y ahora... Vale. Venga, venga. Vamos, tifa. Oh, mierda. Nos mata. No sabía que... Nos va a matar. Hostias, pues me ha pillado muy desprevenido eso. Menos mal que tengo esto. Vale. Vale. Suficiente. A ver. Objeto. No, no, no. Vamos ya con esto. Aunque no quite lo que tiene que quitar. Que si no... Y con esto... Una... Primero esto. Es importante. A ver. Quieres estar quieto ya, macho. A ver. Omni Elixir. Mierda. Vale. Con esto... El ojo cae. ¿Veis? Pero ya no quitamos 999, lo cual es un coñazo. No nos tenemos... No tenemos que bajar la guardia en ningún momento. No nos podemos confiar con este bicho. Porque es el más fuerte del juego. Entonces... Nos puede joder mucho. Vale. Así que nada. De momento, hacemos esto para quitarnos los ojos de encima. Porque es que si no... Y a ver. Porque estoy ahora mismo en peligro. Como haga otra vez lo del... Big Bang. Si no me equivoco, eso lo hace cuando tiene los ojos abiertos. Puede hacerlo cuando tiene los ojos abiertos. No estoy seguro. Pero ahora mismo lo que es ahora, estoy en peligro. Y que si vuelve a hacerlo, me jode vivo. Lo bueno... No, no, no. En realidad no. Porque Tifa se cura. Entonces Tifa quedaría viva. Y Tifa puede invocar a Fenix. Es verdad. Con Tifa puedo sobrevivir todavía. ¿Veis? Que me curo todo. Contraataque. Vale. Big Bang. No. Vale. Va a ser Tifa. A ver. Uh, está complicado, eh. Está complicado. Tifa supera el límite. Vale. Eh... Tifa. Ah, vale. Bien, bien. Lo vuelve a hacer. Bien. Perfecto. Ah, no tengo PM. Qué putada. No, Tifa. Creo que me va a matar, eh. No estoy seguro. Pero creo... Bueno, no, no, no. No me mata. No me mata. No me mata porque todavía... Todavía... Vamos. Recupero vida. Vale, vale. Uh. Está tenso, eh. Ahora. Me la estoy jugando mucho ahora mismo. Necesito a los tres con vida. Cuando le queda poco... Cuando le queda poca vida... Usa mucho el... El rollo este de... El Big Bang este. Un loco me he dado cuenta. Bueno. Ya llevamos 20 minutos de vídeo. Todavía no llevaríamos 20 minutos de... De combate. Puta arma esmeralda, tío. Bastante tocha, eh. Hay un perro ladrando, tío. No me jodas el vídeo, perro. No me jodas el vídeo. Nos curamos. Y ahora es importante... Ahora es muy importante que usemos a Fénix. Vale. Uh. No tengo... Mierda. Vale, 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 vale. Tranquilidad. No tiene por qué matarme aún. No tiene por qué matarme, vale. Objeto. Eh... Elixir. Elixir, elixir, elixir. Vale. Elixir. Vale. Y ahora uso... Fénix. Dios me da la... Vale. No me afecta. Vale. Ahora vamos a usar... Fénix. Fénix, fénix, fénix. Para resucitarlos. Y otra vez... Caballeros de la mesa redonda. Es lo único que... Lo único que se me ocurre. Ahora los tendremos a todos con vida. Y ya, bueno. Quieras que no. Además me curo. No me curaré mucho, pero... Con que me curasen... El de vida... El de pico. Bueno. No supo. Ah, vale, vale. Perfecto. Me da lugar a curarme todo. Perfecto. Uf. Ha sido... Cuanto menos... Angustioso, eh. Lo malo es que no tengo PM con Barret. Pero eso lo vamos a arreglar ahora con un Omni Elixir. Porque probablemente para cuando me deje usar el Omni Elixir ya me haya hecho más daño de otra manera. Tío, esta animación es absurdamente larga, macho. Espero que en el remake lo hagan todo más rápido. Lo que estoy pensando, si los caballeros... O sea, si el juego... El sistema de combate del remake cambia. Porque ya lo hemos visto, que no es por turnos. ¿Cómo harán el tema de las invocaciones? Es lo que yo me pregunto. ¡Garturo! ¡Asa! ¡Escaribá! Vale. Venga, curate. ¿Y ahora? ¡No! Vale. ¿Ahora? Omni Elixir ya. De vida heroica. Aquí. ¡Ay, tío! El último golpe. Y ahora este que haga otro Omni Elixir. Porque me veo que después del... Del final... Vale. Ya le quito 9.999. Nos servirá para quitarnos... Algún ojo de en medio. Es daño que recibe. El Omni Elixir luego. Solo me he cargado un ojo. No me preocupa. Ahora mismo. Vale. Ahora tiene que usar un... Si no me equivoco. Tiene que usar un Omni Elixir. De no usarlo. Vale. Ahora uso la sala heroica. La sala heroica. Espérate. Y otro Omni Elixir. ¿Por qué no? Es más. Mímica. Ahora vamos a chetarnos. Vamos a chetarnos. Vale. Tenemos un problema. Si después de la... Bueno. Ahora mismo... Ifa va a hacer Omni Elixir y sala heroica. El problema no es ese. Venga, porfa. Úsalo, 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 úsalo. No, la sala heroica primero no. Mierda. Vale, vale. Ya. Del tirón. Y tú también. Quitarnos los ojos de en medio. No quitamos el daño máximo, pero... Algo es algo. Vale, nos quitamos uno. Dos. Y dime que el otro. Vale, perfecto. Y ahora pues este se lo come entero. Es mucho daño, eh. Vale, eh... Objeto por dos. Bueno, no, en realidad no. Gravedad. Gravedad. Ahora le tiro a la sala heroica. Y por si acaso... Oh, le queda poca vida. Le queda poca vida. Es más. Vamos a acabar ya con él. Vamos a acabar ya con él. Creo que lo he matado. Ah, no me quedaba cuadrimagia. Gracioso. Ya está. Esto está muerto, pero ya, eh. Diría... Que no nos ha dado tiempo en 20 minutos. Porque 8 minutos no he tardado en explicarlo. Pero también es porque ha habido un momento del combate en el que me ha controlado bastante el que yo pudiera avanzar. Que me ha estado matando todo el rato. Pero bueno... Para algo tenemos la materia subacuática. De hecho, hay gente que se lo pasa... Bueno, si yo directamente hubiera hecho... Bebidas o héroe. Caballeros de la mesa redonda. Mímica, mímica. Ya está. Sí, pero esto ya... Yo creo que esto ya finiquita el... El boss, eh. De hecho, te diría que ni siquiera va a hacer la invocación doble. No, no. Ya está. ¡Hala! Arma esmeralda... Fuera. ¡Uuuh! 50.000 de... Es mucho. Pero realmente en el sitio donde yo estuve leveando... Se puede. Y total, es que este bicho... Te putea cuantas más materias tienes. No... No lo veo yo para... 50.000 de todo te da. Qué gracioso. Y ya está. Vamos a terminar el capítulo de una forma... Concreta. Ya que estamos... ¿Por qué no? Bueno, antes que nada... Quiero decir en mi defensa... Que guardo. Vale, ahora nos montamos en el chocobón. Nos montamos en esto. Hemos vencido a todas las armas. Ya no queda ninguna. Ya no queda ningún combate serio aparte del final. Ya no queda. Hemos demostrado que somos los más fuertes del juego. Vale. O sea, nos venimos aquí y terminamos de darle al viajero de Calm lo que le pertenece. Wow. Estoy orgulloso... De haber vencido a Arma esmeralda. Oh, es el arpa terrestre. Te la cambié por materia maestro que tengo aquí. Y no solamente una materia. Te daré tres. Hombre. Y tanto. Este nos da... Magia maestra. Invocar maestro. Y comando maestro. Las tres. Y tienen las tres materias maestras. Son todas para ti. Acción maestro. Magia maestro. Y comando maestro. Ahora sí que estamos chetos, eh. Vale. ¿Qué más? Oh, es la rosa del desierto. Te la cambio por un chocobo que he estado cuidando. ¿Un chocobo? Lo cambio. De acuerdo. Trato hecho. Este es mi apreciado chocobo. Ahora es tuyo. Trátalo bien. Bueno, es hora de empezar mi peregrinación. ¿Es un chocobo dorado? Por casualidad. Espérate. Creo que es un chocobo dorado, ¿no? Vamos a llamarle... Calma. En honor al viajero de Calma. Es verdad que esto tenía este bug. Calma. No sé si es un chocobo dorado, ¿eh? A ver. Voy a mirarlo ya que estoy, oye. No me acordaba que el tercer premio era un chocobo. ¿Un chocobo? ¿Por qué? Será la hostia, ¿no? A ver... Esto lo miramos en un momento. Esto lo miramos en un momentito. ¡Buenas! Es... Eh... Mover a un chocobo. Sí. ¿Tienes todos los estados? ¿Tengo todos? A ver... ¿Este cuál es? Calma. Hembra. Clase C. ¿Es un amarillo? No. No. Es dorado. Es dorado. Sí. Míralo. Es un chocobo dorado. A ver... Espérate. Lo vamos a averiguar ahora mismo. Eh... Montar en un chocobo. Vale, pues... A ver... A ver... Madre que te parió, loco. ¿Cómo devuelvo al chocobo al establo? Espérate. ¿Eso es un chocobo dorado? Seguro, vamos. A ver... Tú. Un golín. Ajá. Vale, vale. Entrando directamente. ¿No? Míralo. Sí. Sí. Es un chocobo dorado. Me lo imaginaba, también os digo, eh. A ver... Me lo imaginaba. ¿Cuál te quieres montar? Vale. No. Este no. Calma. Arre. Sí. Es un chocobo dorado. No, por aquí no. Efectivamente. Se puede subir por las montañas. Por aquí... Sí. Es un chocobo dorado. Además, por el color ya lo sabía, pero eso. Bueno, gente. Pues este ha sido uno de los mejores capítulos... Bueno, no. Bueno, sí. Bueno. Qué coño. Me ha molado un montón. Así que nada. Espero que os haya gustado, igual que a mí. Si es así, dadle me gusta y compartidlo. Y nada, gente. Ya... Ya... Ya estamos muy, muy, muy cerca del final de la serie. Así que nada, gente. Un saludo y hasta... La próxima.